porque es una figura que está en los primeros lugares de los escritores dominicanos. Así que felicidades también. Bueno, miren, Leonel Fernández llama a un pacto social en defensa de la institucionalidad. Que me perdonen los seguidores de Leonel Fernández, pero hay que estar vivos para escuchar cosas. Porque Leonel Fernández, siendo presidente de la República, ultrajó las instituciones dominicanas. Leonel Fernández nombró, porque es que Leonel no tiene moral para plantear ni hablar de institucionalidad. Leonel fue el que nombró a Mariano Germán Mejía, miembro del Comité Central del PLD, siendo el compañero de Mariano Germán, que ha sido uno de los peores presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Leonel lo nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia. Leonel nombró a otros miembros del Comité Central del PLD, Fran Soto. De triste recordación, que creo que todavía está en la Suprema, Fran Soto. Leonel nombró y aupó a Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral. Y Roberto hoy día es un dirigente de la Fuerza del Pueblo del Grupo Leonel. Entonces aquí como que la memoria del dominicano, esta gente creen, es verdad que hay mucho desmemoriado. Es verdad. Pero no todos los dominicanos somos desmemoriados. Porque Leonel ha sido el que ha iniciado y que ni Balaguer pudiera decirse. Partidarizó tanto las instituciones como lo hizo Leonel. poniendo cuadro político cuando la sociedad le exigía que fueran figuras independientes a las diferentes instancias del Estado, que tuvieran que ver con litigios y con bregar con diferentes instancias. Y utilizó el poder para imponer a ese mismo Danilo Medina a base de el abuso del poder. Leonel lo impuso como presidente de la República. Aunque Danilo después le pagara mal. Pero fue Leonel que usó cuando derrotaron a Hipólito Mejía todo tipo de diablura. Es verdad que Hipólito cometió muchos errores. Es verdad que Hipólito él mismo se quitaba a punto. Pero también hay que decir que Danilo que era un hombre que no tenía carisma y que era un hombre que no gustaba a base de todos esos recursos multimillonarios utilizando el poder del Estado. Entonces, ¿de qué diablo institución va a hablar Leonel Fernández si él ha sido un violador sistemático de las instituciones de este país? La ha mermado. Y bajo la presidencia de Leonel Fernández ¿Hubo aquí lucha contra la corrupción? No hubo lucha contra la corrupción. Al contrario. Hubo apañamiento de la corrupción. Entonces, ¿de qué diablo viene Leonel a hablar de un pacto creyendo que los dominicanos todos son desmemoriados? Y no es así. No es así. A Leonel hay que recordarle hay que recordarle que definitivamente él no es el mal llamado. Él no tiene moral para hablar de respeto a las instituciones. Porque cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Coño, porque aquí la gente cuando le dan la oportunidad de predicar con el ejemplo no lo hacen y después que están en la oposición que no tienen los puertos que no tienen los poderes entonces comienzan a hablar de bailar. No, usted debió hacerlo. Usted duró 12 años siendo presidente de la República. Usted, más que nadie Leonel venía sin ataduras. Más que nadie Leonel pudo haber transformado este país. Y no lo hizo. No lo hizo. Y hoy está hablando de ser un referente y un adalí de la lucha por la institucionalidad. De la lucha por la defensa. Es verdad que Leonel porque le convenía desde el punto de vista personal fue un ente importante para impedir que Danilo Medina se impusiera de manera diabólica modificando la constitución para seguir Danilo en el poder. Es verdad que Leonel fue clave en eso. Y yo se lo he reconocido siempre. Si Leonel no asume ese discurso y esa lucha Danilo se queda. Danilo se queda. Pero una cosa es eso y otra cosa es que él también era un beneficiario de eso. Jorge Luis. Claro. Claro. Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Un placer. Vale, vale. Tiene que bajar. Tiene que bajar el televisor. Sí. El televisor. Sí. Tiene que bajar un poquito. Oye, ¿qué tema más bueno tú estás tocando ahora? ¿A ti gusta? No, porque es bueno que él se le recuerde al pueblo. Porque, fíjate una cosa, Omar. Si tú lo analizas, por ejemplo, el fenómeno Joaquín Balaguer y el fenómeno Lionel Fernández. Dos intelectuales. Entonces, tú te ves estadística. Cuando salió Balaguer, ¿cómo dejó la educación en este país? Y cuando se va a Lionel, ¿cómo deja la educación? La peor de Latinoamérica. Así es. Pero mayormente Lionel pudo haber transformado este país. Oye, cuando Lionel ganó en el 96, con ese discurso que tenía él, yo dije, bueno, ya aquí no va a surgir ningún otro partido. y no sé si mal el pueblo no recuerda a todos. A los seis meses de Lionel está en la presidencia. Ya el pueblo lo empezó a aborrecer. Lo que pasa es que es un pueblo desmemorial. Y tú, por ejemplo, en la fecha que acaba de salir el TN, todos esos jóvenes que tienen 20 años nacieron bajo el régimen teleminista y cuando analizan el nivel de educación de esos jóvenes de 18, de 20, de 22 años estamos por el suelo. Así es. ¿de qué está hablando un hombre hoy? ¿Eh? Y la institución de la justicia. Así mismo. Que deja mucho que desear, pero vea, ¿qué es lo que está pasando? O es que ese hombre loco o de memorial o él cree que todos los dominicanos somos talados igual que él. Así es. Ok, Omar, gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Es así como tú dices. Sí, sí, sí. Él dice una cosa real. Bajo dos gobiernos de dos intelectuales, el sistema educativo no tuvo avances que pudo haberlo tenido. ¿Lo de Balaguer? No, porque Balaguer se sabía que por razones de su pensamiento súper conservador y ultra reaccionario y que viene del trujillismo, Balaguer tú no le podías. Pero Lionel que ni siquiera participó en la guerra de abril que era muy chiquito cuando Trujillo que viene de un pensamiento supuestamente liberal debió haber hecho avanzar este país y no lo hizo. Al contrario, se alió a los sectores más oscurantistas. Buena noche. Buena. Adelante. Se cayó. Bueno, entonces yo creo que estos programas tienen que recordarle al pueblo. Tienen que recordarle porque que este es un pueblo desmemoriado y este pueblo olvida fácil. Una de las de las debilidades que tiene este pueblo es ese, que olvida. Que olvida aquí. Bueno, Balaguer lo sacaron huyendo de aquí en el 62 que se fugó para la nunciatura y después vino y duró 22 años gobernando este país. Y le decía muñequito el papel. Buena noche. Buena noche, Omar. ¿Cómo te está? Bien, gracias. Un placer. ¿Y tú? Bien, bien. Más recarcando lo que estaba diciendo esos muchachos. Mira lo que está pasando aquí. El PRM está dividido aquí porque no se han cuidado de nosotros. ¿Tú me entiendes? Mira cómo está. Así es. Que estos funcionarios creen que ellos son los dueños de los que están ahí adelante. Que están ahí adelante por nosotros. Que no merecen estar en una reunión esa gente. Ellos están mandando sus chequesasos y nosotros yo no me diablo. Aquí estoy. Así es. Aquí no me saben. Me van para ahí esto. Oye, para que te lo sepas. Ellos no saben dirigir. Por lo primero que tienen que hacer con toda una institución lo primero que tuve son los comenzores y hicieron ese de uno. Y después que andamos atrás por la cabeza de nosotros. Ellos no van a ir tan mago. Y el poder pausarlo y ganamos nosotros lo que vamos a la calle. Ay, María Purísima. Y ganamos afuera. Eso es. Gracias a ti, sí. No, no, pero ellos nombraron dos o tres grandes botellas. Allá hay gente que está cobrando 65 y 70 mil pesos. A la base de abajo que lo tienen cosas, pero allá hay muchos que están que están cebándose. Sí, eso es así. Miren, este... Pero hay mucho disgusto en el PRM. Lo que él dice es una realidad. Hay mucho disgusto. No solo en la base, a todos los niveles. Yo vi un programa anoche de televisión porque prendí la televisión en un momento dado de tres bazookas de comunicadores disgustados y acabando con el PRM y ellos ayudaron al PRM. De la capital, Tomás Castro y Santiago Cuesta Curri y Genchizuero. Los tres y dicen ellos y eso y eso es verdad que los PRDistas son así. Ellos a los enemigos los fortalecen. Esto...